...que participó un compañero acá nuevamente del colectivo de la edición Viviendo Obrera. ¿Estamos al aire? Avísame. ¿Estamos al aire? Bueno, muy bien. Bueno, amigos de Radio Nego I, el programa Conciencia de Clase, tenemos acá, seguimos en el parque central, en la reunión de la misión Viviendo Obrera, los colectivos de trabajadores organizados que están acá participando. Vamos a entrevistar a la camarada Jesús Díaz, de la Asociación de Pequeños Comerciantes y Vivientes. Jesús, bienvenido al programa Conciencia de Clase, a Radio Nego I. Primero, cuéntanos un poco los objetivos que nos traen a esta gran reunión de la misión Viviendo Obrera y qué planes tiene su colectivo para presentar en esta actividad. Buenos días. Sí, como digo, compañero, mi nombre es Jesús Díaz. Yo soy vocero de la Asociación de Pequeños Comerciantes y Vivientes. Es un colectivo que abarca 230 personas ciegas o con discapacidad visual, trabajadores todos. Venimos de una ardua lucha para podernos insertar al mercado laboral. Gracias a Dios y al profesor Aristóbal Isturi en su momento, en el año 83, logramos consolidar esto. Y hoy nos encontramos acá en lucha de nuevo por la vivienda para las personas con discapacidad visual en Caracas y a nivel nacional. Quiero agradecer al compañero Keitner Maita, ¿verdad? Él estuvo reunido con nosotros en las oficinas del centro comercial donde laboramos. Y, bueno, él nos invitó, nos hizo la invitación acá a participar en la gran misión Viviendo Obrera. Asimismo, al equipo que ha estado trabajando con nosotros, el trato con nosotros ha sido excelente y preferencial. Bueno, el objetivo es ese, que las personas con discapacidad visual se integren a la sociedad, obtengamos una vivienda digna para todos. Bueno, Jesús, cuéntanos un poco, ¿ustedes tienen algún proyecto en concreto para la misión Viviendo Obrera? Bueno, mira, un proyecto como tal se nos hace algo difícil. Traemos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? En base a la integración de las personas con discapacidad visual en la sociedad, es un poco descabellado pensar en un edificio para un colectivo de personas ciegas. Creo que eso nunca se daría. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Irnos integrando en los proyectos que está realizando la gran misión Vivienda e ir colocando a las personas con discapacidad visual en esos espacios, a convivir con las demás personas, con las personas convencionales. Bueno, muy bien, Jesús, gracias por tu participación. Un saludo a todos los usuarios de Conciencia de Clase. Bueno, y con esta vista cerramos la transmisión de acá, porque ya sabemos que el programa está terminando. Feliz mañana. Gracias, José Ito y a todo el colectivo del sindicato Sintra. Y bueno, seguiremos reportando en otros espacios de acá, de Parque Central, apoyando la misión Viviendo Obrera. Llévatela, Freddy. Gracias.